¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a esta segunda parte de God of War Ascension. Permítanme tantito acomodar para ver aquí el volumen. Ok, ahí estamos más que perfectos, correcto. Ahí está. Segunda parte de God of War Ascension. Vamos a ver qué nos encontramos. Creo que esta es la casa de Kratos. Vamos a avanzar. Acabamos de vencer a Egeón el Hecatón, Kiro. Vamos a avanzar. Vamos a avanzar. Ustedes están viendo ahora el micrófono en una posición completamente diferente. Es porque, como quiero dejar buen volumen del juego. Decidí colocar el micrófono en una posición que me permita que capture mejor. Es decir, más directo, más directo el audio de mi voz. Si se preguntan por qué destruyo todo eso es porque nos dan orbes. Para mejorar las espadas del caos. Para mejorar las espadas del caos. Espera, ¿hay algo por acá? Oh, sí. Me faltó esa. No sé cómo no la vi. Déjenme ir a ver qué más hay por acá. Has obtenido pluma de Fénix. Recoge 5 para aumentar tu medidor de magia. Has obtenido el ojo de Gorgona. Recoge 5 para aumentar tu sangre total. Bueno, como si esa puerta y esa cadena detuvieran la fuerza de Kratos, ¿verdad? Ese garrote. Arma poderosa que ocasionalmente puede desarmar a los enemigos. Antes de continuar, los invito a que dejen su like, se suscriban si aún no lo han hecho, compartan con sus amigos, síguenos en la página de Facebook. El Elefantauro. ¡Gracias! 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 estos recuerden el minotauro el que es mitad humano mitad caballo este se llama elefantauro este es el minotauro ¡Gracias! 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 ¡Muerte de Gigante! ¡Matar a un Gigante de esta manera siempre te dará orbes de salud! ¡Gracias! Solo quien lo juega se da cuenta del enorme placer Que nos causa ese tipo de muertes Una vez me preguntaban Oye, ¿por qué los matas así? Y le respondí exactamente como Homero en los Simpsons Para más placer Homero en los Simpsons Has obtenido la pluma de Spenic Le coge 5 para aumentar tu magia Total Aquí había una carta, ¿no? ¡Vamos! 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 Ahora, ¿qué más? Se me hace que ahí también de... Esos también se destruyen Ok, ¿no? Déjame ver si hay más por acá No llega No, al parecer no Ok, supongo que tenemos que... Si alcanza o no alcanza No recuerdo No Creo que es todo, ¿no? Ok Ok Allí no hay nada Como una mesa de madera aguanta los golpes de Kratos Un poco ilógico, ¿no creen? ¡Manivela! ¡Vamos! ¡Vamos! Ojo de gorgona 5 para aumentar Achis ¿Por qué apunta hacia arriba? Mira, apunta hacia arriba Ese lo vamos a dejar así Acá aún no nos bajaron salud La recuperamos matando a los Elefantauros ¿Por qué apunta hacia arriba? ¿Por qué apunta hacia arriba? Ay, por pendejo Ya no me fijé que es donde tenemos que ir ¿Por qué apunta hacia arriba? Vale Pobre perro Ok, supongo que eso tendremos Bueno, eso tenemos que mandarlo Arreglar ¿Por qué apunta hacia arriba? ¿Por qué apunta hacia arriba? Güey, si nomás le das una patada La tumba es igual O sea, realmente con una patada basta Tienes muchísimo poder Los que buscan la verdad El calor del fuego de Ares no quema 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 Cualquier Fuego de Ares Desata tu furia Aturdiendo a los enemigos cercanos Con el fuego de Ares Incinerando enemigos Obtienes Orbes Dorados Ahora mi pregunta es Kratos, ¿Tienes que destruir todo, güey? Furia de Ares, pulsa el E3 y R3 para usarla sobre un enemigo. Furia de Ares, pulsa el E3, pulsa el E3, pulsa el E3, pulsa el E3. Furia de Ares, pulsa el E3, pulsa el E3. Furia de Ares, pulsa el E3, pulsa el E3, pulsa el E3, pulsa el E3. Furia de Ares, pulsa el E3, pulsa el E3, pulsa el E3, pulsa el E3, pulsa el E3. Furia de Ares, pulsa el E3, pulsa el E3. Furia de Ares, pulsa el E3, pulsa el E3. Furia de Ares, 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 pulsa el E3. El destino de nuestro pueblo yace en un guerrero. ¿Acaso ese guerrero serás tú, Kratos? ¿El general espartano? Por vez de salud. ¡Chale! Déjame acabar primero con... Déjame acabar primero con esos. Tiene su mano. ¡Señor! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Acapa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Ja, ja, ja! ¡Me mocharon las piernas, güey! Un poquito más para atrás Yo no sé ustedes Pero para mí resultó muy rico Para mí resultó muy rico matarlos así Bastante Bastante rico A ver, mira hasta acá estoy De un lado, acá estoy del otro Estoy checando la longitud Del rango que detecta el micrófono Ok, de acá vengo Ojo de gorgono, ya vamos tres Hemos encontrado tres bastante rápido Onda, libero una descarga de energía Que se prende el enemigo explota ¡Dios! 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 ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Salud! 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 ¿Por dónde es? No, si es por ahí abajo, ¿no? Ah, no, no es cierto Por acá Todo torpe, es que no veo, no veo, no veo, no veo Que buenos paisajes, carajo No, 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 no ¡No! ¡Hm! ¡Olé! ¡Olé! A ver, primero voy a ir por aquellos cofres. Que no vayan a hacer que me los quiten. ¡Cofreciños! Mira, cuando caminas el pica-sangre. Podemos usarlo con él. No. Yo fui por los cofreciños. Ay, no manches, Kratos. Puedes jalarlo más rápido. ¿A quién engañas? No. 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 mensaje de un pueblerino de Crisa, el gran molino de agua fue destruido por nuestra sed de venganza, sin el acueducto todos pereceremos, ah, es justamente por eso que estamos viendo que están los animales muertos y todo eso, mira, la fuente de Castalia de Delfos ya no llega a la ciudad, esta mujer y su hijo han muerto de sed, la puerta está bloqueada por un derrumbe, la destrucción del acueducto ha cortado el paso, ah, ok, no es por ahí, es por acá avanza papi, avanza, pudiste haber pegado un grito, digo un salto de ahí hasta acá, así que pues, ponle que midas 1.98, 1.90, está saltando dos veces tu tamaño, se está saltando casi 4 metros, así que, así que por fin no estés de fantoche, un mensaje del pueblino de Crisa, éramos los guardianes de camino sagrado de Delfos y ahora no somos más que Polo, chale, chale, quería saltar hasta el otro lado, perritos, perrito te descorazonaré, ¿Por qué no agarra a ese perro? o si lo o o ¿Qué es lo que pasa? ¡Hora el perro! Ven que te voy a dar la misma muerte. Toma. Toma arranca alas. Vamos por el ojo de Gorgona. ¡Cuatro! ¡Vaya! ¡Vamos muy rápido! ¡Salud! ¡Sí! ¡Vamos a subirnos a la salud! Ahí está un cofre destruido. Dice, cofre roto. Este cofre está viejo y destruido. Ahorita regresamos por él. Bueno, mucho más delante. Chale. ¡Uy! A ver que hay más allá. No, no hay nada. No, no hay nada. ¡Vamos alojar! ¡Vamos! No, no hay nada. ¡Vamos! ¡Vamos! Ah, creo que ya entendí Ya, ya entendí Perfecto, ojo de gorgona Mejora de salud Mejora, ah no, cierto Ah, es que no todos los cofres Eran plumas de fénix Ok, ya lo detuvimos Ahora el juego nos indica Que tenemos Creo que caí mal, ¿verdad? Chale Sí Se quedó, se quedó como que buggeado Oh, sí Sí, de hecho sí se quedó buggeado La idea no era Que se quedara allí el rodillo Era que se quedara acá Entonces sí, sí se quedó buggeado Ok, vamos A regresar Ah, ok No sé en qué influyó Que hayamos movido La palanca ahí atrás Espera Ah, no Para Que ahora sí podamos avanzar Para este lado No lo sé Sube papi Sube ¿Qué hace suena Me puse ¡Hole! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Sí! Es tan rico, tan placentero Tan sabroso Ejecutar así A los villanos en God of War Solo aquel O aquella persona Que los ha jugado y las ha hecho Las ha matado así a todos los villanos Sabe de lo que estoy hablando ¡Honda! Libera una descarga de energía que se aferra al enemigo Cuando explota ¡Ah! ¡Hijo de su madre! De todas las profecías que he visto Esta es la que acecha mis pesadillas La verdad que oculta Este mal sueño sigue oculta Aleteia Es como el Olimpo, ¿no? Para mí se parece al Olimpo Otro cofre roto Roto y viejo Otro cofre roto y viejo La cisterna La cisterna Arre Venga Venga Soy que soy por un lado Dejame checar que no haya nada por acá Me imagino que era el nido de los bichos Cofres, ¿no? Cofres 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 Re Otro ojo de gorgona Aquí parece un acueducto, ¿no? Chale, ya no podemos regresar Sí, si es un acueducto, está de bajada Ahí hay que saltar Muy bien, déjenme como un poquito mejor Ahí es ¡Sí se escucha! Sí Vamos para abajo Para abajo, para abajo Para arriba, arriba Para atrás, atrás, atrás Para atrás, atrás, atrás Una bañadita Kratos, eso Chingón Sí, mira, sí corría agua por ahí, ¿no? Ahí está el acueducto Vamos a potenciarlas Arre Y otra vez A destrozar todo ¿Por qué tienes que destrozarlo, güey? El lleno de Poseidón permite romper bloqueos Y respirar bajo el agua Congelando Ah, congela enemigos Obtiene más orbes Arre Ah, congela enemigos No, no, no No, no ¡Suscríbete! 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 Ok, acá no hay nada Y por acá tampoco Espera, hay que bajar o hay que subir No, abajo hay algo, ¿no? ¿Es un cofre? Sí, abajo hay un cofre Déjenme bajar el cofre Mira Pluma de Fénix Estamos a punto de aumentar La magia Espérate Ya no hay más para arriba, dice Una anotación en el diario De un buscador del oráculo Está muy protegida, las serpientes Son feroces Las venceré, debo ver al oráculo No creo No es que me acuerde exactamente Donde están los secretos O en este caso estos cofres Pero sí recuerdo algunos No, 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 no Yo creo que aquí lo mejor sería Meterles fuego No dejes que se vayan Porque vuela y malo Y vuela y malo Y vuela y malo Se viene una agradable batalla La torre de vernos Se nos viene Vamos a ver este Vamos a enfrentarnos a este Este se pone medio roñoso Hay que esquivarlo Hay que esquivarlo Porque trae cuernos Y aparte La La cosa esa Abierta Anda Eso les iba a decir Deja Deja porque yo me correré solo Vamos, vamos, vamos 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 a cortar la cola Primero Dele voy Primero Pues su madre Cuatro Me dio el wey Dale, dale, dale Préstame Guárdame este fierro Perro Pero ya le dejamos ciego Al león Lo malo es que te voy a mover más Es bastante ágil Para su madre Sabor No hay nada por acá No No hay nada por acá No hay nada por acá No, 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 no. No hay nada por aquí? No. No hay nada por aquí. Arre. Patinando mi compa Kratos. Se ve chido como lleva la espada con el hielo. No hay nada por aquí. 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 No me ha fijado en esos que están pegados a la pared. No hay nada por aquí. 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 Perfecto. Pluma de Phoenix. Sacrificio aceptado. Mejora de magia. ¿Qué es esto? Una anotación del diario De un buscador del oráculo El oráculo me ayudará, ella verá la verdad Ella me dirá lo que debo hacer Habrá otros por acá Sé como estaba escondido ese Sí, yo creo que sí, perfecto Ojos de corcona Sacrificio aceptado Mejora de salud ¿Hay más por acá? No Ahora vamos a volver a rampear Perfecto, vámonos Para arriba, para arriba Trepa Kratos, trepa No, sube papi, sube Manches, parece que no va a aguantar nada Eso, está a punto de caerse Kratos yo pienso que ha de pesar Unos 110 kilos Puro músculo, obviamente Ahí abajo Ah, es de donde saltamos Perfecto Chalo, otra vez A rampear Ay, apenas Ay, apenas No, sube ¡Suscríbete! 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 Está liberando los seguros de la serpiente. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Es un peo! ¡Gracias! Vale wey, pa' abajo Vámonos Deja de estar dando lata ¡Rápido! Acabamos con ellos ¿Qué me conviene más? Saluda, pues estoy igual Dice una anotación en el diario De un buscador del oráculo He venido desde la tierra del faraón Desde Egipto Hace tanto frío aquí Si regreso a mi hogar sin haber visto Será mi muerte ¿Qué? ¿Ellos no tienen oráculos? Pues no, tenían los mentados sacerdotes Se da los egipcios Estos güeyes que según ellos Este Por magia Prendecían el futuro Pero no creo No Chale, no pude subir Se parece una chimuela No Sigo igual de salud y magia Así que no las vamos a utilizar Vamos a liberar La tercera y última A ver si no pierdo ¿Cómo saben por dónde moverse si son mecánicas? No tienen una guía Para mí era subir No tienen una guía No veo Ahí nos vemos No seas mamón Saltea tiempo Ahorita que tengo que esperar Que se descongela aquello Amante No suena Claro Coach ¡Suscríbete al canal! ¡Corre! 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 ¡Ah! ¡No inventes! ¡No manches! ¡Salté, güey! ¡Salté bien! ¡Salté a tiempo! ¡No seas mamón! Supongo que tengo que seguir el caminito Ok, ya vi dónde me tengo que subir ¡Rápido, rápido, 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 rápido! Rápido, rápido. Ah, me dieron los ojos de los perros que se murieron. Perfecto. ¡No! 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 ¡Ya vi! Ay, quédense, güeyes. No, déjenme continuar. ¿Es agua o hielo? No, hielo, hielo, hielo. ¿Te imaginas qué chido sería? ¡No! 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 ¡Vamos! Tenemos que ir arriba, pero... Acá abajo hay algo, mira Chale, no pude verlo Mira, en parte es bueno dejar algún cofrecillo por ahí Cuando no lo necesitas ¿A poco ese güey quedó ahí? ¿A poco ese güey hizo todo lo que yo hice para ver al oráculo? ¡Mis obsequios! ¡Ella debe tenerlos todos! Eso debería bastar Chale, creo que no ¡No! ¡Ayuda! ¡Que hay alguien que ayude! ¡Aaah! ¡Aaah! Es como chumuelo, ¿verdad? Tiene cola de escorpión incluso ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!